Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo la pasaron? Bien. Bueno, ya, esto es un blanqueo. ¿Esto es un blanqueo? ¿A qué se refiere? De la relación, digo. Bueno, sí. ¿Vieron imágenes juntos? ¿Están al tanto de eso? Sí, sí, estamos al tanto. ¿Cómo lo tomaste? Que se divulguen estas imágenes juntos en la playa. Estamos tratando de encontrar cierta normalidad después de tantos meses, de tanta locura. Yo estoy separado desde septiembre del año pasado, estamos en marzo. Yo tengo la oportunidad y la necesidad de ser feliz, por loco, de rehacer mi vida. Creo que eso es una obligación para todas las personas, ¿no? Y se los ven muy felices, muy tranquilos. ¿Y están tranquilos ahora que ya...? Me parece estar tranquilos ahora con la foto, con esto. La verdad que no, un domingo a las 7 de la mañana no es el ideal. Estoy llegando de un festival de cine. La verdad que espero que todo esto quede atrás. Y yo también le deseo lo mejor a Carolina, sé que también está en pareja. Sí. Y que ojalá que ciertas cosas que se hablaron, que se dijeron, que fueron mentiras, se aclaren. Y que pueda todo, nada, ser un poquito más civilizado, ¿verdad? Sí. Decís que ella también está en pareja, a vos también te lo oficializó su relación con Nacho. Mira, yo no voy a dar detalles porque no me corresponde, no es mi rol, ¿viste? Pero... Porque se especuló también mucho con eso. Bueno, sí, está bien, está bien. Pero la ves feliz, la notaste feliz, hablaron. No, no. No, no tienen contacto. No, hablo con mis hijos, que es lo más importante que tengo. También ellos. Sí, también. Ajá. Y ustedes también. Se los ve muy bien, andando en bicicleta en Miami. Bueno, sí, se hace lo que se puede, por lo menos. Bien. Gracias, ¿eh? No, gracias. Muy amable y, bueno, felicitaciones, que viva el amor. Bienvenida al país. Muchas gracias, me estoy entrando que es invierno acá y nadie me dijo nada. Sí, sí, se adelantó todo. Se adelantó el invierno, muy bien. Bueno, la pasaron muy bien. Bien, le fue muy bien a la película, absurda, gustó mucho, por suerte. Y en el amor también se los ve bien. Ya blanquearon esta relación. Guardá las valijas. Eso podría haber pasado tranquilamente, sí. No pasa nada, Marce. Tenía un jarrón que me compré de... Un jarrón chino. Un jarrón chino. Estoy dormida, chicos, no caso igual. Y también con respecto al amor, también la pasaron muy bien. Se vieron imágenes. ¿Estás al tanto de que se vieron las imágenes de ustedes en la playa? Sí, no vi el video, pero sí, me imagino. Me imagino, sí. Estuve andando en bicicleta en Miami. Yo soy un poco espástica porque le di que decía que tenía las piernas enyesadas. Y es verdad, soy un poco... Me cuesta, pero bueno, me divierte, así que sí, estuve andando en bicicleta. Bueno, Benjamín hablaba también que está más tranquilo ahora que blanquearon esta relación. También le deseaba felicidad a su ex mujer. ¿Vos cómo estás con respecto a todo esto? Yo bien, siempre estuve tranquila. Yo me enamoré de un hombre separado y eso va a estar siempre en mí, digamos. Así que estoy muy tranquila. Sí, tranquila. En un principio se negaba a esta relación. Creo que es una gran persona, un gran padre. No es mi novio, yo lo conozco hace dos meses. Pero digo, ¿hay un hilo rojo entre ustedes dos? No, no, hoy no. No había empezado, pero bueno, eso no te lo cree nadie, así que no. Es como al pedo hablar de cosas. Sí, pero podés aclararlo también. Cuando vos lo negaste, no había nada. Sí, yo hablé cuando tuve que hablar. Voy a sostener y sigo sosteniendo lo que dije. Pero bueno, ya está. No me interesa la del pasado, viste, que yo soy muy de ahora en adelante. Así que lo importante es que estoy bien. Y ahora oficializando también este romance, ¿no? Sí, sin ningún título. Es muy reciente, viste, que a veces uno inevitablemente puede estar expuesto quema de tapas justamente por eso. Porque no tenés la posibilidad de ir a comer con alguien por primera vez a la noche e ir poco a poco. Ya te ponen de novio, te embarazan. Entonces es como todo muy... Es todo reciente, estamos muy bien, nos reímos mucho y... ¿Están de novios? ¿Estás embarazada? No, no es un título, no, no. Es que es lo que le decía, me dio bien corta, porque no sé, porque siempre me inventan embarazos. Pero bueno, es nada, estoy bien. ¿Se van juntos ahora? ¿Nos vamos juntos? ¿O qué? ¿No? ¿No se van juntos? Bueno, la China por un lado, Benjamín por el otro. Hasta luego, gracias. Muy amable. Bueno, ¿en taxis diferentes? ¿Le pusieron un taxi a cada uno, Benjamín? ¿Qué pasó? ¿Le pusieron un taxi a cada uno? ¿Van a lugares diferentes o van al mismo? Sí, vamos a lugares diferentes. Bueno. Gracias. ¿Qué pasó? A la Argentina, luego de pasar sus vacaciones juntos y a presentar también la película. Ahora sí, se van juntos. Sí. Bien. Bueno, ahora sí, la foto que todos querían. Mirá. La China y Benjamín juntos. Es la foto... 14 a 22 la Burel Tachero. ...que todos esperaban. Ella muy prudente. Bueno. Están ya un poco molestos por esta situación, pero bueno. Hasta luego. Que viva el amor. Muchas gracias. Bueno. La China y Benjamín. ¡Ey, se cupe! ¡Ey, se cupe! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo están? Bienvenidos. Martes 15. Estamos iniciando la nueva edición de C C C C C C C C, con esta frase que va a quedar para la historia. Tengo derecho a ser feliz El Puma, año 86 En la OTIS Tengo derecho a ser feliz Mira, tipo, allá así, por favor Se pone las pilas y pone Esta canción sería maravilloso Para que la Botota, con su fea voz, nos cante Hoy ando de concejal Sí, hoy que está, mira, oye, en un panel Casi de rubias, iba a decir, yo solo de rubias Pero llegó Pamela Díaz, la morena de Chile Yo también soy morena Digamos yo Bueno, la Botota también es morena, hay que decirlo Estuvo rubia La Botota es morena Ahora está morena Oye, ya, pero vamos al tema que nos compó acá hoy día Estamos hablando ahí del regreso De China Suárez y Benjamín Picuña A Buenos Aires, juntos, blanqueando esta relación Los medios argentinos ahí Se hicieron un festín en el aeropuerto Yo siento que China Suárez estaba mucho más relajada Que Benjamín Benjamín es lo que se confundió de taxi Que se subía a otro como para irse separado Ahora, yo encuentro que está bien, perfecto Pero Benjamín Benjamín, mi hijito rico Todo lo que tú quieras Pero no puede decir Le mando saludos a Carolina Yo sé que ya estamos bien No, ahí no te tienes que meter Mentira Porque eso le dice No tiene que meterse ahí con Carolina Hable de su relación Pero el hablar por ella Yo encuentro que ahí La frase exacta creo que dice Le mando saludos a Carolina Que sé que también está en una relación Así es No, es que yo tengo entendido Que los dos Los dos se habían blanqueado Antes de que esto se supiera públicamente Tengo entendido Que ellos habrían tenido una conversación En la cual Se dijeron Yo estoy con la China Se lo asumió Y ella también le blanqueó su situación Pero claramente Es una teleserie Que es de locos O sea Que se intercambian las parejas De esta manera Que hoy en día Pero habla Sigue Claudia Sigue Claudia Espera que esta mujer Ya Oye Y claro Me llama la atención Ese blanqueamiento Al mismo tiempo Público Sinceramente siento como que Como que esta mujer me perturba Mira Mientras la recuperamos Aquí el control Chica Yo creo que Igual El hecho de que ellos estén Estén juntos En este minuto No hace que estén tranquilos Bien incómodo Se le veía a Benjamín respondiendo Es que yo creo que tenemos que pensar En cualquier relación que comienza Cualquiera de nosotros Por ejemplo Perdóname Al principio muchas veces No es tan No sabéis si está tan firme la cosa Que estáis conociendo Entonces igual es difícil En el caso de estas dos personas Que son dos personas públicas Que el comienzo fue también Muy tormentoso Imagínate lo complicado Como ella también decía No puedes quizás salir a comer La primera vez públicamente Entonces yo creo que Pero igual se conocen desde septiembre Igual ya llevan un tiempo Yo creo que de conocerte Se conoce Pero ahora yo creo que van a empezar A salir juntos Yo creo que está firme Para el alanqueado Ahora estamos juntos Y hacer algo más Más tranquilo Si yo sé Mientras ellos más se muestren Y yo sé que tú me estás Escuchando en el camino Sí, seguro Sí Mientras más se muestren Oye se parece a la china La botota Mira Hoy vine de En realidad yo hoy día Soy la cochina Suárez Sí Y mientras más se muestren Menos los van a seguir Pamela Pero para ser dos personajes Tan mediáticos Y además envueltos En una polémica gigante En ambos países De hecho Igual tuvieron Harto tiempo guardado La relación Porque se supone Que desde noviembre Están juntos Es lo que a mí me pasa Cuando veo Por un lado A mi telegram Confirmando La relación De Pampita A Pito de nada Porque era bastante raro En esa comida Y con invitados Que yo creo que son Los menos faranduleros Que los que estaban En ese momento Y era como Quiero aclarar Dice ella Que Pampita está con mi Es muy raro Que es nieto Con mi nieto Y los que estaban al labio Todos comenzaron así Con cara de ¿Qué es esto? Ah ya Qué bueno La soa intrusa La soa mirta intrusa Porque ella se metió Y yo como que me doy cuenta Como que la soa mirta Ya a la familia Si ella dice Lo acepto Está aceptada Si no Bueno Como te iba diciendo Como te iba diciendo Sí El más cercado La soa mirta La que no Oye la mujer Como iba diciendo Yo creo que Sabís que Esta relación Es muy rara La de los dos Porque A ver Tú tenés una relación De 10 años Que no es menor Con todo lo que han pasado Ellos como pareja Más allá Que uno Yo siempre he dicho Que cada relación Es un mundo Uno no sabe De verdad Lo que pasó con Pampita Y en el plan Que ellos terminaron Si es que de verdad Fue cordial o no cordial O con el momento Que ha pasado O la misma prensa A lo mejor ha hecho Que sea más cordial Porque vimos una Pampita Mea neurótica Mea loca Que ya la habíamos visto Y después Si le daremos razón Toda la razón A la Pampita Y la entendemos Yo creo que No sé si la relación De los dos Es como Cuando él le llega Y dice Quiero mandarle un saludo A Pampita Pues si ¿Qué es eso? Cuando durante todo el tiempo Estás mostrado Un poco mucho más duro Y diciendo No Como en un momento Dijo Benjamín Que su relación Está terminada Como hacérmelo Un paralel A lo que estaba Haciendo Carolina Y ahora lo vemos Feliz de la vida Sin ningún tapujo Sin ningún problema Y vemos a Pampita También Como si ellos Dijeron que lo pillaron En el momento Que nos pillamos También la tía O sea la abuela Tiene que decir Tiene que ver Entonces como que Tú me decís algo Yo te hago algo Yo muestro una foto Tú muestras la foto Tú estás carreteando Con tu mina Yo estoy con mi hijo Durmiendo Entonces todo es como Una batalla Es una batalla Entre ellos dos Creo yo Yo no creo que Estés sacando las garras Yo creo que Benjamín Lo que está haciendo Es precisamente Como dice el argentino Está blanqueando En el fondo Ya no puede esconderlo Más Yo creo que ya tenés ganas De hacer su vida normal En el fondo Y por eso dice Desde septiembre Que estoy separado Empieza a ver Porque no es menor En el fondo En esta entrevista A las 7 de la mañana En un aeropuerto Da todos los detalles Dice yo estoy separado Desde septiembre Efectivamente tengo derecho De ser feliz Etcétera Carolina está con otra pareja Como que trató De en el fondo Dar toda la información Como ahora sí Puedo tener una relación Alguno de ustedes Está buscando casa